Raymond Manco se rinde ante Paolo Guerrero y garantizó que siempre será convocable por Perú. Prensa Mundial Furiosa critica posible convocatoria de Cueva a la Copa América. Así iniciamos con una nueva edición del día de hoy. Arrancamos con toda la información aquí en Gol Viral. Raymond Manco se rindió a Paolo Guerrero en la selección peruana. Es convocable y lo será hasta el día que se retire. El actual jugador de Unión Comercio opinó sobre la presencia del Depredador en la bicolor y también nombró a otros jugadores que debieron ser llamados. La selección peruana está a pocos días de enfrentar el amistoso ante Paraguay en el Estadio Monumental. De hecho, bajo la atenta mirada del técnico Jorge Fosati, el grupo de la bicolor ha venido entrenando en las instalaciones de la Videna. Uno de los jugadores de quien se ha hablado bastante en los últimos días por su posible presencia en la Copa América 2024 es Paolo Guerrero. En ese sentido, Raymond Manco se rindió al Depredador y consideró que es y será un futbolista convocable hasta que se retire. Antes de ello, el rey se refirió a los elementos que deberían ser llamados a la blanquirroja. Creo que todos los que ha llamado se lo han ganado, están pasando por un buen momento. Como siempre lo he dicho, la selección es el equipo del país, es el equipo que a los que llaman tienen que ser jugadores que estén pasando por un gran momento futbolístico o haber terminado una temporada en un gran momento, comentó para el futbolero Perú. De la misma manera, aseguró que los que militan en el exterior tienen que estar sí o sí, nombrando algunos ejemplos. La verdad es que los del extranjero tienen que estar. No somos un país tan rico de tener jugadores en el extranjero y los que están allá normalmente vienen jugando y marcando la diferencia. Da gusto que convoquen a Tapia, a Advíncula, no por haber jugado aquel mundial, sino porque se lo siguen ganando con la actualidad que tienen cada uno en sus equipos. Hay otros casos como Marcos López que terminó jugando en Feyenoord a pesar de haber sido duramente criticado. Eso hace que sea un jugador recontra convocable. No estamos para regalar absolutamente nada, señaló. Pero no solo para los de afuera, sino también que el actual volante de Unión Comercio destacó el nivel de Aldo Corzo. En el torneo local, lo de Corzo es inevitable. Es un jugador muy parejo. Ha sido un pilar en la saga de universitario y así con todos los jugadores que están pasando por un gran momento, precisó. Raymond Manco y sus elogios a Paolo Guerrero. Ahí fue cuando Raymond Manco mencionó a Paolo Guerrero y se deshizo de elogios, resaltando las virtudes que serán importantes en una competición como la Copa América que se realizará en Estados Unidos. Paolo Guerrero es el jugador que se le puede dar ese tipo de espera porque es un jugador que a nivel de selección siempre ha mostrado grandes partidos y nos ha dado demasiadas alegrías. Viene de una lesión, pero con él se puede esperar un gran rendimiento a nivel de selección. Aparte te da jerarquía, respeto de rivales y esa cuota goleadora que los nueves necesitan y son tan impredecibles cuando te pueden sacar un remate y hacer un gol, declaró. El técnico Jorge Fosati dio a conocer la lista final de convocados de la fecha FIFA previo a la Copa América 2024 y la gran sorpresa fue la presencia del mediocampista Cristian Cueva en la nómina. Esto generó diversas reacciones, algunos a favor y otros en contra. Lo cierto es que Aladino se encuentra entrenando con la selección peruana tras superar una sensible lesión a la rodilla, que lo mantuvo sin actividad futbolística por un tiempo prolongado. El llamado del exjugador de Alianza Lima abrió el debate y provocó expectativa por conocer si irá o no a la competencia continental, la cual se llevará a cabo o llevará a cabo desde el 20 de junio hasta el 14 de julio en Estados Unidos. Por el particular, el periodista Pedro García dio su tajante opinión sobre si Cueva debe participar del certamen de selecciones. Sin embargo, antes de dar su posición, le deseó lo mejor en su carrera futbolística. Aplaudió que se esté poniendo a punto para recuperar el nivel que generó tantas alegrías y una clasificación al Mundial Rusia 2018. Yo voy a ser muy feliz el día que Cueva sea un futbolista otra vez que compita, que juegue y que sea el mismo futbolista que hemos conocido. Me va a dar mucha felicidad que se reconvierta y que juegue y que sea feliz jugando. Le deseo la felicidad, la trascendencia y una recta final de carrera espectacular. Se lo deseo sinceramente, comentó el periodista deportivo en su programa Al Ángulo. No se me malinterprete, pero yo voy a ser muy feliz el día que Cueva sea un futbolista otra vez que compita, que juegue y que sea el mismo futbolista que hemos conocido. Me va a dar mucha felicidad que se reconvierta y que juegue y sea feliz jugando. Le deseo la felicidad y la trascendencia y le deseo una recta final de carrera espectacular. Se lo deseo sinceramente. Ahora, hoy pienso que no debe ir a la Copa América. ¿Por qué? Por una razón clínica, por una razón física y hasta por una razón ética que no debe ir a la Copa América. La cosa clínica tiene que ver con que está recuperándose la lesión. No es que esté... ¿Quién podría afirmar que ya está recuperado? No se puede. Se verá en el camino, se verá cuando comience a friccionar, se verá cuando comience a competir y hoy no está friccionando ni está compitiendo. La razón física es, evidentemente, Cueva no puede jugar 90 minutos. A la gente que le encantaba a Gareca, ¿no es cierto? Me incluyo. Gareca tenía un santo y seña que era el que no puede jugar 90 minutos o 120, no puede estar. Por esa razón, Pizarro no fue al Mundial. Porque había que ser capaz de jugar 90 minutos o 120 minutos. Así que los que tienen todavía en sus manos el catecismo de Gareca, tienen que seguir en la misma línea y decir, oye, Gareca lo decía, si no está para 90, no está. Y Cueva no está para 90. Y la razón ya ética es que es muy difícil hilar fino en esto. Porque si Cueva entra, uno que sí está para 90, sí está para friccionar, y sí está sano, va a quedar afuera. Y yo creo que a Fossati no le viene bien que quede medio jugador disconforme. El disconforme se va a su casa disconforme, jodido. Entonces, si medio jugador se va a su casa disconforme por no entrar en la lista él para que entre Cueva, ahí Fossati tiene un problema. Problema naciente, marginal si quieres. Total, es el jugador 26. No nos importa mucho, ¿no? Pero sí importa. Sí importa porque el emergente mañana te da de comer. Mañana va a jugar y mañana va a estar. Entonces yo sí pienso que si le va a costar a Gareca la molestia de medio jugador ya no es conveniente llevar a Cueva. Por una razón, ya lo decía, clínica, por una razón física. Pero sí estaría de acuerdo que viaje sin estar en la lista. Claro, claro porque es un trabajo. De hecho estoy de acuerdo, recontra de acuerdo que esté en Videna entrenándose, conviviendo, siendo parte del grupo, retomando el camino correcto de un futbolista, concentrado, comiendo bien, siendo medido, siendo pesado, haciendo gimnasio y bajo la atenta mirada de su abuelo Fossati. Nono. Su nono, perdón. Con todo cariño. Me encanta Fossati, me parece que ha hecho la difícil, no hizo la fácil, ha hecho la difícil, ven para acá, yo te voy a sanar, conmigo vas a estar. El no-no de toda la selección como diría la Padula. Ha hecho la difícil y se lo recontra, reconozco. Ahora, ahora, llevarlo a que compita no, pero sí a que esté en el equipo allá, que participe, que esté, que esté concentrado, que esté en la misma línea como si estuviera en Videna. Porque además, y esto me hago cargo yo, estando en Lima con el equipo allá, puede llevar a que Cueva duerma más tarde o coma distinto o se entrene diferente. Podría pasar, perdón, por eso pienso. Mejor allá, concentrado, disciplinado, enrolado, metido, siendo parte del equipo y tal. Cueva, otro día. Para la Copa, no. No tengo por qué ser incrédulo en este caso. Y si ellos dicen que Cueva está en el mismo nivel que estaba hace dos o tres años, bueno, habrá que creerle. Yo lo creo, ya lo creo, no lo rebato. Desde lo futbolístico, la magia está intacta, seguramente. Ellos que ven la práctica, lo ven, ¡papum! Te hace esto y seguramente está. Pero eso no quiere decir que físicamente esté como tiene que estar. No, eso es imposible. No quiere decir que puedas asegurar que la rodilla está 100% y no puedes saber tampoco el lío ético del que hablaba yo. Claro, pero... Son otras consideraciones. Está bien. Ahora, ¿cómo lo vas a poner a prueba si no lo llevas? ¿Lo llevas? Pero no lo llevas, porque si lo llevas solamente para los entrenamientos y no lo vas a dejar, ¿no le vas a dar algunos minutos? Escúchame, el entrenamiento de él en el rigor que se vive dentro de la selección le suma un huevo. Pero no es el mío. de meterlo contra Cana a que friccione con Davis. Pero es la única manera en la que sabe es que también está. Sí, porque no hay entrenamiento, pero el próximo partido de eliminatorias es dentro de... Pero yo... Es dentro de... Julio, agosto, septiembre, octubre, y hay tiempo. Cuatro meses. Hay tiempo de ir yendo por lo seguro. sino que además hay un riesgo adicional, que es que Cueva no tiene equipo. Y si se lesiona en la selección, o sea, por no haber estado del 100%, Claro, ¿quién lo asume, ¿no? No es que quien lo asume, sino que quien lo contrata. Sí, ¿no? Entonces, de repente, lo que estás trabajando para septiembre por apurarte se interrumpe. Cuando si sigue el proceso natural y va a un club y empieza a jugar de a poco, si empieza a entrar, es un poco menos probable que se lesione. Incomprobable lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, ojalá que no pase. Pero es más prudente ese camino, ¿no? Me parecería. Pero pasa que hay otra lectura. El mismo Cueva dijo, yo voy a empezar a analizar ofertas cuando sienta que estoy listo para ofrecerle algo real al equipo que me contrate. Y bueno, mis amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Agradecemos su fiel sintonía, mis cracks. Comenten en la cajita de abajo que los estaremos leyendo. Hasta un próximo video.